¿Qué os creéis? ¿Que no me atrevo a publicar una jornada de pesca mala, mala, mala? Pues os equivocáis. ¡Ahí va! ¿Tendrá Adolfo el pez monstruoso que buscamos? ¿Será un lapicerín? ¿Qué opinas? Creo que sí, tiene que ser de problemas tres o cuatro kilos. ¿Tres o cuatro kilos? Pues sería una manera honrosa de salvar la jornada. No, no, este es más gordo. Bueno, uno de tres o cuatro kilos. Y encima con el hilo que llevas. Uno de tres o cuatro kilos nos pega ese tirón. ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Hemos dado con el... lución. Te está temblando el... Las canillas. Las canillas. Me cago en su puta madre. ¿Segura el freno que llevas? El hilo he hecho una pena. ¡Buah! ¡Buah! Me cago en diez, macho. ¡Buah! ¿Cómo... No puedo, eh? ¿Cómo no vas a poder, joder? No puedo, eh? Como se te vaya, te tiro al agua. Bueno, pero, bueno, macho. Sí, hombre, sí. Ahí veis la cara de sufrimiento de un pescador. Luego dicen que esto es un deporte. ¡Qué socio! Si se sufre más que se disfruta. Si no te pican, ¿por qué no te pican? Vale. Y si te pica a un bicho grande... ¡Vale! Déjalo. Déjalo a que te rompe. Como te rompa... ¡Vale! ¡Vale! Están muy fuertes. ¿Cómo van a estar tan fuertes? No, tío, que están muy fuertes el pez. Se lleva luchando contigo una hora. Ya lo veo. Ya lo veo. ¡Nada lo veo! ¡Rrrr! 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 Mijao, Vinícius, todavía no lo hemos visto en la cara. Ya no, sí. Igual. No está mal, tío. Es buen monstruo. Quizá... No está grande como yo pensaba. No, pero... Sí, de... No, no, está bien, ¿eh? ¡Uh! Uy, pues va de la punta de la potera, solo. Tranquilo, tranquilo. Una buena pieza. No, hombre, sí. Seis kilos... Cinco kilos... No, no, no. Todavía no le eches mano. Todavía no le eches mano. Va... Va de la... Por lo menos no lo hemos visto. Va de la punta. Va solo de una parte de la potera, de un anzulo, me parece. Qué fuerza tiene, tío. Fuerza tiene de huevos, ¿eh? Me cago en la madre. Me cago en la madre. Me cago en la puta potente. Sí. Me voy a pelear me cagando. Oye, no utilicen las palabras sueces contra el que es un amigo. Pues parece mentira, se ha tenido que enganchar bien con esa potera, porque es que va... Yo creo que ahora se ha clavado más. No, 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 que va, que va. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cógelo bien. Y siempre que te toquen a ti y a mí, cuando... Me cago en la madre, este tiene... Sí, hombre, seis... Más de seis kilos. Más de seis kilos con el carambay. Muy bien. Súbete ahí arriba, que te vea. Ahí está el tío con su... Con la pieza. ¿Cinco o seis? Ahora lo pesamos, si quieres. Lo pesamos, es que le vamos a hacer de sufrir. No, no, no lo pesamos. Voy a hacerte una foto y lo echamos. ¿Una foto si quieres? Sí. Bueno, ¿estarás contento? Sí, a ver. Suéltalo ahí despacito. Hazle una... Tira de la cola para que se... Se espabile un poquitín. Cógele de la cola y la... Pero vamos, que tiene que salir escopetado. Lo único que ha tenido una lucha muy... Muy valiente. Luego dicen que no tiran los luces, eh. Según el tamaño que tengan. Si te pillas uno grande, pues lucha más. Míralo. Al adiós, machote. Pero volar que siempre se cobra sus deudas. Y acaba de perder... El crambay con el que saco a Lucio. Y ahora me toca a mí. Venga, a ver si lo sacas. Yo con sacar un luciete de un kilo, me doy por satisfecho. Porque si no, ya estaba viendo el bolo cernerse sobre mi jornada luciera. Parece que no es grande. No va a ser como el dadulfo. No, 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 no. Pesa, pesa. Pesa. Puede ser que nos llevemos una sorpresa. Ya lo dudo. Es que no tiran nada. A ver, o es muy pequeño, puede ser una lucioperca. Ah, no, no está pequeño. Hostia, es bajo. Está mal, ¿no? Está potente. Venga ahí. Lucha ahí, lucha ahí. Da buenas cabezadas. Mira, mira, ahora, ahora, ahora. Es cuando afecta. A ver, como suelta carrete. Ya ves. Lo he visto y me parece que es sobre los dos kilos y medio, tres. Mira, mira, mira. Están fuertes. Solo vamos a sacar dos seguramente si saco yo este, pero fuertes y luchadores. Mira. Mira lo que bonito. Está mal, ¿no? Bueno, tía. No, no, no. No es malo. No está mal. No me quejo. Ay, ay, ay. Mira qué campeón. Si no, se suelta. Eso. Y ahora afuera. Quítale si quieres otra vez. No saca de canches. No le quiero hacer de sufrir. Ahora sí. Míralo. Lo que hemos dicho. Captura y suelta. Lo que pasa es que me quería hacer una foto. La madre que me parió. No soy capaz de hacerme una foto. Bueno, se ha visto bien la habilidad que tengo. Sí. Contándolo. Es que no te da vergüenza, macho. Ir a por mi pez. Vale, vale. Esto, macho, ya es el colmo. Vale, yo creo que aquí hemos formado. ¿Cómo voy a pescar? Si me pescas a mi Cranbyte. Venga, que voy sacando las tijeras. Finales de noviembre. Día espléndido. Ahora refresca, pero ha sido un día espléndido. Cambio climático. Puede ser. Esto todavía no lo había visto. Me ha picado un cangrejo al Cranbyte. ¿Veis? La madre que lo parió. Qué bichos más agresivos. Vámonos que ya ha picado. Claramente es que se ha enganchado el pobre. Pero bueno, la primera vez que me ocurre. Date cuenta. Qué miniatura. Nada, con este no voy a hacer la foto. No me lo dice con el mayor. Crecerá. Crecerá. No me lo dice. ¡Gracias!